¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Estoy muy contento porque el evento de esta semana de Magic Arena es Momir, uno de mis formatos favoritos y una de las formas más originales y locas de divertirse jugando a este maravilloso juego. El emblema que nos dan, el emblema de Momir Big, lo que te permite es pagar X, descartar una carta de tu mano y crear una ficha que es una copia de una criatura aleatoria de todo el juego de coste X. Bueno, esto es una habilidad que puedes activar una única vez por turno a velocidad de conjuro y normalmente son muchas de las cartas de Magic Arena. No todas, o sea, si Magic Arena tuviese 3.000 cartas, a lo mejor en Momir no están todas, pero hay muchas de ellas, pero lo importante son qué cartas habrán puesto en los costes más altos. Costes 6, 7, 8, 9, que son las cartas más determinantes del juego. Porque hay ocasiones que algunas veces faltan algunas o ponen otras o lo que sea. Y siempre se me olvida que cartas hay en los costes 7, 8, 9, 10, incluso coste 10 hay cartas en Magic Arena actualmente. Así que bueno, iremos a lo loco, que es lo divertido de este formato. La verdad es que es un formato que se quema muy rápido en cuanto juegas 3 o 4 partidas. Al final son tan absurdas, tan ridículas, que te acabas cansando. Y una cosa muy importante, tu mazo está compuesto por 60 cartas, que son 12 copias de cada tipo de tierra básica. O sea, habrá 12 islas, 12 llanuras, 12 pantanos, 12 montañas y 12 bosques. Eso es como suele ser siempre Momir y no merece la pena normalmente. Yo os digo que no juguéis cartas ni de primer turno ni de segundo turno, pero ya estamos viendo que este no es un Momir normal. Aquí podéis ver el emblema, habéis visto antes en la pantalla anterior el texto de la explicación de lo que es Momir, pero este no es un Momir normal porque incluye cartas que no son tierras, ¿no? ¿Cuántas cartas tenemos en mano? Tenemos 8, claro. Bueno, tenemos 8, nos han puesto... no vamos a descartarnos carta. Nos han puesto en mano inicialmente dos cartas que no son tierra, no creo que las vayamos a jugar. Son buenas, de todas maneras, a lo mejor nos merece la pena jugarlas. Claro, no sé si descartarlas o jugarlas. La cuestión es que al final yo os recomiendo que no juguéis carta ni de primer turno ni de segundo turno y que empecéis en el tercer turno a jugar cartas. Vale, otra cosa importante, el tema de las tierras básicas. Os recomiendo intentar tener al menos una tierra básica de cada tipo porque aunque las criaturas van a ser copias que tú juegas gratis, digamos, bueno, pagando X de cualquier color, las criaturas que juegues sí que pueden, las que te aparezcan, sí que pueden tener habilidades con costes coloros. Entonces conviene tener un poco todos los colores porque a lo mejor hay alguna criatura de la cual quieres activar su habilidad, ¿no? ¿Qué hemos robado por aquí? Asegurar contador más uno más uno sobre una criatura y ganar indestructible velocidad instantáneo, crear 3 tokens 2-2... Es que, sinceramente, estas cartas no sé si merecen la pena jugarlas. Normalmente siempre va a ser el rival juega el amuleto. Creo que es mucho mejor pagar 3 y descartarte una carta y te vas a ir a una criatura que seguramente sea mejor que eso que acaba de salirle. Pero bueno, haya cada uno. Ah, por cierto, otro pequeño detalle de este momir es que las tierras básicas son nevadas, lo cual podría llegar a ser relevante también, ¿no? Yo creo que es mejor usar el momir. Descartamos una carta. Claro, claro, ahora que lo pienso... Sí, está bien. Pagamos 3. Y mira, precisamente, voy a descartar el amuleto de los cabrati. Ya veréis cómo seguimos ganando con respecto al que ha jugado precisamente la misma carta que nosotros. Nos ha puesto un 3-3. Ahora ya está, mi 3-3 es mucho mejor que sus 2-1-1. Cuando la adepta de visión distante entra al campo de batalla del oponente objetivo y tú roban una carta. Pues mira, hemos robado una carta extra. ¿Qué hemos robado por aquí? El genio de la chatarrería. Es que prefiero... Es que yo no veo la... No le veo mucha... Es que, bueno, a ver. Desatar al infierno, por ejemplo, sí que es una carta muy buena y que podría llegar a servirte. Esta sí que me la voy a guardar, por si acaso, al menos hasta más adelante. Puede matar hasta criaturas de fuerza 7, o sea, de resistencia 7, perdón. Y además, a lo mejor romper algún artefacto o encantamiento. Hay criaturas que son artefacto de encantamiento. El de los cabareti hacía daño igual a la cantidad de criaturas que controlas a una criatura de planeswalkers. Sería raro que esto lo llegase a usar, ¿no? No creo que haya planeswalkers en estos mazos, a los otros que nos han preparado. Más uno, más uno y arrollar hasta el final del turno sí que es buena, pero... Y dos fichas de 1-1. No sé, yo creo que lo que ha hecho el rival no ha merecido mucho la pena. Bien, vamos una cosa a otra cosa importante de Momir, por si no habéis jugado nunca. Creo que en general es conveniente activar la habilidad antes de atacar. ¿Por qué? Porque hay muchas criaturas que tienen prisa. Voy a descartar esta cosa. Hay muchas criaturas que tienen prisa. O que potencian otras criaturas. Entonces, bueno, activa esto antes del ataque por si acaso puede ayudarte, ¿no? Que no se ha salido un 3-3. Simple que haces tu primer hechizo durante el turno de cada oponente, pon un contador más uno, más uno sobre el embaucador de la arena. Bastante, bastante malo. El rival, por cierto, no ha jugado nada. Me acabo de dar cuenta. No ha jugado nada y eso es porque va a tirar algún tipo de instantáneo. ¿Puede ser? No. ¿Nuestro rival no sabe jugar a esto? ¿O es que tiene un plan maléfico oculto que yo todavía no estoy viendo? Normalmente hay que aprovechar todos los turnos siempre para gastar todo el maná en la criatura de mayor coste posible. Llegamos al coste 5 y aquí es donde entra ya lo potente, ¿vale? O sea, aquí ya las jugadas pueden empezar a ser bastante peligrosas. Tenemos, por cierto, 4 de los 5 colores. Nos falta la llanura. No tenemos ni una llanura. De momento no tenemos nada que nos pida color blanco, pero puede ocurrir en cualquier momento que alguna criatura que se pone en juego requiera color blanco o que nos salga alguna carta con color blanco. Esto nunca había ocurrido, ¿eh? Esto es nuevo lo de que los mazos metan cartas que no son tierras siempre. Momir han sido 12 tierras básicas. Bueno, pues el rival ha descartado una carta de la mano y ha puesto por coste 5 en mesa una ficha que es una copia del versal que es cicatriz de ira. Es un 5-4 que cuando entra en juego la criatura objetiva era más uno más cero e indestructible hasta el final del turno. Bueno, pues bloqueamos y ya está porque solo pegados, por muy indestructible que sea, no nos hace mucho problema. No nos hace... No nos creen era un problema, quiero decir. Vale, vamos a seguir descartando unas cartas. No, 4 no. 5. No me la líes, no me la líes. Bueno, ¿por qué no he usado el más 5 que tenemos? Bien, creo que esto es bastante malo, me lo voy a descartar. Las tierras voy a conservarlas para ver si llegamos hasta lo máximo posible. ¿Qué ha salido? Atacamos. Si quiere bloquear, que bloquee. Cuando entra en juego hace un punto de daño a cada otra criatura, las tuyas y las del rival, con lo cual le hemos matado los dos tokens 1-1 y hemos atacado de 6. Ha decidido no bloquear, a esto le quedaban justo 3 de vida, así que ha decidido no bloquear para conservarlo vivo, ¿no? Vale, buen comienzo de partida. Para nosotros ya digo que yo creo que el rival no se ha enterado muy bien de cómo va este juego. Gasta un golpe brutal, que es una buena carta para este tipo de formatos y le quedan todavía 3 de maná. Pero claro, nosotros llegamos ya... Bueno, podríamos hacer incluso el de estar al infierno sobre esto y quitárnoslo de en medio. De hecho, es un 5-4, es un problema para mis 3-3s. Vale, y se descarta una carta de coste 3 que no suelen ser demasiado buenas. Bien, decide atacar, lo cual nos viene bien porque se quita el bloqueador de en medio. Robamos llanura, por fin. Vamos a activar esto por coste 6, descartándonos ahora sí una tierra que nos sobre. Y nos pone, ojo, no está mal, lena campeona abnegada. Cuando entran en juego creas una ficha de soldado 1 o no, que no sea ficha que... Por cada criatura que no sea ficha que contra él, o sea que no hace nada. Y luego sacrificándola, ganan la habilidad indestructible, con fuerza menor a ella. Vaya caca, no vale para nada, entonces. No nos ha servido de nada esta lena. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, el rival decide bloquear por fin, así que la partida más o menos está igualada realmente en cuanto a vidas. Porque él tiene 8 vidas, pero tiene un 5-4 y nosotros tenemos 13 vidas. Pero él tiene un 5-4 al cual no voy a bloquear, nos puede bajar a 8 perfectamente. Y a ver qué le sale de coste 7. Debería hacer criatura de coste 7 en este turno. Y nosotros igual, o sea, ya aquí se decide la partida. Es lo bueno de Momir. Momir pueden pasar muchas cosas en los primeros 5 o 6 turnos, pero a partir del turno 7 ya entran los monstruos de verdad en mesa. Y como es aleatorio, pues te puede salir una carta de coste 7, una criatura de coste 7 muy buena o no tan buena. Por ejemplo, esta no es mala. Bueno, no, en este caso no es demasiado buena esta alma de la emancipación. No he recordado exactamente el texto. Destruye 3 permanentes, otros 3 permanentes objetivo, hasta 3, hasta otros 3 permanentes objetivo. Y crea un token 3-3 por 2. La verdad es que me acaba de hacer un favor, muchas gracias, rival, por darme un 3-3 que vuela. Y nosotros aquí podríamos hacer desatar el infierno sobre el alma de la emancipación y ya prácticamente tener la partida ganada. Pero mira, vamos a hacer lo que ha hecho el criatura de coste 7 antes de atacar. Me descarto un bosque. Y nos sale de coste 7 el cangrejote 5-7 que bloquea bien a sus dos criaturas. Las vamos a atacar únicamente con la voladora y estancamos un poquitito aquí la partida porque él no creo que vaya a atreverse a atacar. Si atacase con sus dos criaturas, yo bloquearía con mi 5-7 a su 5-4 y sacrificaría mi 3-3 porque tampoco conviene quedarse muy bajo de vidas. No sé por qué nos ha roto el 3-3 que no hacía nada y nos da un 3-3 que vuela, que le va a ganar la partida con un poquito de suerte. A ver, tienes 8 de mana, no me digas que no vas a activar la habilidad. Se activa antes de atacar, es mejor, ¿vale? Este rival no se está entrando en nada y aún así no se está poniendo en apuros, ¿eh? Pero porque es muy random esto. Es lo que os digo, el juego es muy divertido, el Momir, pero claro, no para jugarlo todos los días, todo el rato. Como te lies a jugar esto a todas horas, te acabas aburriendo, te acabas rayando de este modo de juego. Vale, este es efecto de congelar, ¿no? Si lo hubiese hecho antes de atacar, nos habría congelado el 5-7 y habría atacado con las dos. Y nos habría puesto en un verdadero problema. Bien, me queda noche de vida. Vamos a arriesgarnos. La 4-4 que vuela nos va a hacer el daño, pero nosotros ponemos un 8-8. Vuela, vigilancia, indestructible. Los otros permanentes que encontrarás tienen la habilidad indestructible. No está mal, a lo mejor ganamos esta partida. Vale, o sea que en el coste 8 está Abacin, Ángel de la Esperanza. Que lo sepáis, que os va a venir bastante bien. No podemos atacar porque simplemente mi 5-7 se vería bloqueado por su 5-7 y no iríamos a ningún lado. Y mira, sí, un último turno sí puedes hacerte un desatar el infierno para quitar un bloqueador o alguna criatura molesta que puedas encontrarte o algo por el estilo. Pero yo creo que en líneas generales es mejor poner criatura todos los turnos y si acaso alguna carta muy muy buena como esta, pues guardártela. No tiene que crear artefactos ni encantamientos, ¿vale? Uy, no está mal. 3-4 vuela. Vale, pero mi 8-8 vuela, vigilancia, indestructible. Ah, mira, él también. Bueno, claro, es que los dos mazos deben de ser iguales. Ojo que hay camino peligroso. Quedaos con la copla si vais a jugar este evento de las cartas que han aparecido en esta partida porque es posible que os aparezcan a vosotros también. Voy a ir a por el coste 9, ¿eh? Es que quiero ver también lo que hay. Vamos a jugar tierra de turno, coste 9. Destruye todas las criaturas de valor 2. Ah, iba, espérate. Como son cop... No, pero son... Aunque sean fichas estas cartas, son copias de las originales y tienen su coste. Esto es coste 8. No son coste 0, como algunas fichas son coste 0. Pero estas fichas no son coste 0, ¿vale? Estas fichas sí tienen coste. Así que esto no mata nada salvo que pagues 6, entonces que sí lo mata todo, claro. Bueno, vamos a jugar tierra de turno. Vamos a hacer el 9. Y a ver qué nos da. No es una carta que me interese mucho. Vale. ¿Qué es lo que está entrando en juego? Una copia de algo. Es que no me dice qué carta es metamorfo. Bueno. Y me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. Y diréis, es que eres tonto. Sí, soy tonto. Soy tonto. Esta carta... Y todas mis criaturas eran indestructibles, ¿vale? Por tanto, lo único que tenía que hacer para ganar era jugar el camino peligroso, destruir sus criaturas y no las mías, atacar y ganar, ¿vale? Entonces, bueno. Lo he hecho para ver si estabais atentos, ¿eh? Me he hecho un poquito el tonto. Sabía perfectamente que esa carta funcionaba de esa manera y que podríamos haber hecho esa jugada. Pero quería ver si estabais atentos y seguro que muchos no os habéis dado cuenta de que podría haber hecho eso. Bueno, pues lo aclaro que sí. Obviamente, es broma. No me he dado cuenta, ¿vale? Estaba intentando explicar todos los detalles de Momir y todos los detallitos de las cartas, de las jugadas, de lo que sé. Y no me he dado cuenta de que mis cartas eran indestructibles y que tendríamos que haber tirado de serie de Dios. No podemos destruir sus criaturas y no las mías y ganar la partida automáticamente. Pero seguro que alguno también se ha creído por algún momento que estaba diciéndolo de verdad. No, no, soy así de torpe. Soy así de torpe, me he dado cuenta después. No sé qué cartas, por cierto, no sé qué cartas estábamos poniendo en juego. Un metamorfo de algún tipo que copiaba alguna criatura que teníamos en juego, ¿no? Vale, el Rigo no me interesa demasiado. Vale, entonces, venga, salimos con tierra. Vamos a empezar en el tercer turno porque las criaturas de los primeros turnos son muy relevantes. Entonces, si pensáis, no, no, salgo con criatura de coste 1, de coste 2, de coste 3 y por presión gano. Generalmente no sale bien, ¿vale? Porque hay criaturas de coste 1 muy malas, de coste 2 muy malas y de coste 3 muy malas. Y probablemente os salga alguna criatura muy mala. Pues mira. No está mal. Dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe no le ha salido mal, ¿eh? No voy a jugar criatura, ¿eh? Vamos a aguantar un turno más. 3-1, rebatir 1. Un 3-1 por 2. Si yo no tengo plan de jugar criaturas, no tengo el plan de jugar criaturas, un 3-1 en el segundo turno sí es bueno, claro. Nah, pero prefiero arriesgarme un poquito. Pensad que como no hay instantáneos... Bueno, en este caso sí que hay algún instantáneo. Ahí va, las fichas de poder, las piedras de poder nos vienen genial para este formato, me acabo de dar cuenta. No tenemos ni rojo ni negro. Genial, no podemos jugarla. Pero claro, te permite poder jugar antes las cartas. Ujo, eso es buenísimo. Bueno, vamos a descartarnos... Supongo que arriesgo, que no lo quiero ni ver. Y ponemos nuestra primera carta de coste 3. Bueno. Bueno, 3-2 para hacer el primer bloqueo. Ahí. No tenemos ni rojo ni negro. Qué mala suerte. Oye, pues no me di cuenta. Antes en la partida anterior teníamos el género de la chatarrería esta en mano. Y simplemente lo descarté sin más, porque es por 3-1-2-2. Pero claro, una piedra de poder implica que puedas llegar a las cartas de coste 9 en el turno 8. Uff. Sacrificando el arquitecto de artefacto, más 1-0, amenaza y prisa. Ay, va, además es buena la habilidad. Esta carta era buena en la partida anterior y no la jugué. Y en esta, que sí la habría jugado, porque me he dado cuenta de lo buena que es, no tengo las tierras para poder jugarla. Otro de los problemas de Momir es este. Que no sabes... Las cartas que te van a salir no las conoces. No te sabes lo que hacen. ¿Qué hace esto? 4-4. Cada que tiene una fuerza. Con una resistencia mayor que su fuerza, vale. Siempre. Que los 1-4 son 4-4. Vamos a bloquear y punto. Que ya nos ha pegado de 3 en el primer ataque y no quiero que esto siga ocurriendo. Bien, jugamos montaña. Ojito que se viene. No le ha salido un mal coste 4 al rival, ¿eh? Sobre todo por lo que le pueda salir a continuación en los siguientes turnos. Yo intento tener siempre al menos una tierra básica de cada tipo. ¿Vale? Y luego, pues, intento descartarme las dobles copias o triples copias. Por ejemplo, tengo otras dos islas más en mano. Me descartarán al menos una más. ¿Qué nos ha salido? Un 2-2. Cuando entra en juego, crea un 1-1 volador. Y puedes pagar dos y descartar dos cartas para regresarla del cementerio al juego. Madre mía. Por cierto, estos son fichas y un 7-3 arroya. Wow. Estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Esperemos que salga algo de coste 5 muy bueno, ¿eh? Un 4-4. Que tiene prisa mientras controles otro dinosaurio. ¡Qué malo es! Vamos a quedarnos enderezados para poder hacer doble block al 7-3 arroya. ¡Wow! Y bloquear al 1-4, al nudo madera antiguo. Vamos a ver si podemos remontar esta partida, ¿eh? Pero nos van a pasar aquí 4 de daño más. Nos quedamos ya 9 más lo que le salga al rival ahora. Va muy por delante de nosotros. Lo que decía, que muchas de las cartas es que no las has visto jugar nunca. Sí, que a lo mejor alguna vez las has jugado. Lo que os comentaba antes es eso, que... Que... Activéis la habilidad de Momir antes de atacar por lo que pueda salir. Porque puede ser alguna criatura que tenga prisa. O alguna criatura que dé más 3-3 a otra. O cosas por el estilo. Entonces, en general en Magic, Magic normal, Magic construido, no se suele jugar antes de atacar. ¿Por qué? Porque prefieres atacar, ver qué hace el rival, y ya en función de lo que haya hecho el rival ya decides, ¿no? ¡Wow! No me lo esperaba. El Tai resucitado en su mano que nos destruye una criatura. Robamos una carta, con lo cual no matamos al 7-3 que arrolla. Y eso es un problema enorme. ¿Esto lo jugó desde su mano? ¿No fue aleatorio? ¿Lo jugó desde su mano? Vale, se adentra en la mazmorra. No voy a explicar lo que eran las mazmorras de... de Forgotten Realms. Porque eso ya pasó a la historia. Fue una cosa que estuvo en estándar hace un par de años y que no volveremos a ver nunca más. Así que no pasa nada. Y tiene un 7-3 a roya que es que nos gana el solo. Sí, podemos jugar el nudo madera antiguo precisamente, que no es mala opción porque es un 4-4, bloquea bien. Esto pone la ficha de piedra de poder girada, ¿verdad? Sí. Lo podríamos... No, pero es que hay que bloquear aquí. Nada, nada, nada. No tenemos otra opción. La mejor... O sea, hay que hacer esto. Pues yo creo que ya no necesitamos este genio de la chatarrería. Voy a descartármelo. Y dame algo muy bueno. No, un 3-3 daña primero. Bueno, ojo. 3-3 daña primero, que le da menos 1 y menos 0 a las criaturas del rival. Ahora mismo es buenísimo. Contra este hechizo, destruye otra criatura Plainswalker. Vale. Guau, pues ha ganado jugando los hechizos desde la mano, ¿eh? Y nos pega y dice, joder, buena partida. El rival no se ha pegado una paliza. Pues el rival me acaba de hacer cambiar de idea. Lo de descartarte siempre las cartas que aparecen en... En este nuevo Momir, que aparecen cartas en el mazo. Descartártela siempre no siempre es necesario, ¿no? Nos ha ganado con un par de ellas. Buena partida, me lo he pasado bien. Nos ha humillado, nos ha pegado una buena paliza. Vamos a por una tercera partida. Realmente cuando hay este evento, no, no, o sea... Juego sin parar. No hago mucho el tonto. Simplemente juego, 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 juego. Aunque solamente haya dos victorias y... Bueno, perdón, tres victorias como máximo. Con premio y luego ya nada. Me gusta seguir jugando, pues precisamente para... Para disfrutarlo al máximo. Vamos a ver. ¿Salimos nosotros? Sí, salimos nosotros. Mira, ahí tenemos el Rigo, que me parece bastante malo en este formato. Y el Amuleto, que no es tan terrible en este formato. Y voy a intentar guardarlo por ese más uno, más uno. Y arrollar, sobre todo el arrollar que te puede dar la victoria final. Lo típico ataque. Te ataco con cuatro criaturas, les doy arrollar y gano, ¿no? Así que vamos a quedárnoslo. Y bueno, tampoco es tan mal removal, ¿no? Aunque bueno, en este formato sí es mal removal. Porque las criaturas importantes van a ser muy grandes. Que van a aguantar cinco, seis, siete u ocho. Y además va a haber pocas criaturas en mesa en general. Porque se juegan pocas criaturas, ¿vale? Porque juegas una carta por turno normalmente. Y porque además hay siempre muchos bloqueos. El rival decide volverse loco. Y gastar carta desde el turno uno. No lo hagáis, en serio. Yo os recomiendo en general que no hagáis ni coste uno ni coste dos. Que vayáis directamente al coste tres. La partida anterior no la hemos perdido por empezar en el turno tres. Y el rival que empezó en el turno dos la perdimos por las cartas. Que juega el rival desde la mano. Entonces, yo lo que recomiendo, en serio. Esperad al turno tres para empezar a meter criaturas en mesa. De hecho, mira. Solamente este camino peligroso le va a matar, si quiero, las dos primeras criaturas que ha jugado. Un 1-1-1 alcance. Que cuando entra en juego encuentra una carta de elfo. En su mazo no hay elfo. Solo hay... Bueno, ¿puede haber algún elfo? Ahí va. No sé si se le ha puesto alguna carta en mano. ¿Podría tener algún elfo? Es verdad. No es imposible que tenga algún elfo. No voy a jugar el camino peligroso todavía. Nos vamos a esperar. Podemos jugar en torno a ello. Bueno, el caso es que yo ahora por coste tres pongo un 3-3 probablemente en mesa. Que ya gana la... O sea, ya le gana a estas dos. Ya no puede pasar, seguramente. Esto puede sacrificarlo para darle prisa a otra criatura hasta el final del turno. Pues mira, un 1-4 vuela. Que tiene todos los tipos de criatura. Y que gana más uno o menos uno hasta el final del turno pagando dos. Es bastante malo. Pero para bloquear me sirve. Y como tiene coste tres, no moriría con el camino peligroso. Además, el camino peligroso no lo voy a gastar en matar estos chinches pequeños que no hacen nada. Me lo voy a guardar para si acaso, si se me pone muy mal la partida, matar todas las criaturas que haya en mesa. Las criaturas tierra que controlas tienen volar. No va a haber criaturas tierra. Siempre que una tierra entre en el campo de abajo de tu control, si controlas siete o más, hasta una tierra objetivo se convierte en un 3-3. Y claro, volarían. Vale, vale. Vamos a jugar isla. Vamos a hacer el momir de cuatro. Y vamos a descartarnos un bosque. Voy a intentar conservar el camino peligroso y el amuleto de los cabaretti mientras sea necesario. Mientras se pueda, ¿no? Uh, esto es muy buena. No voy a atacar. Yo creo que... Bueno, no sé si... Para hacer un daño, no ataco. Me lo quedo en mano. Pues este 3-4 vuela vínculo y tal frena completamente las aspiraciones de nuestro oponente. No me acordaba para nada de lo que hacía Tatiova, sirviente de las mareas. Pues lógicamente es una carta que no se ha jugado y es infrecuente. El limitado sí se jugaba, pero estoy totalmente obsoleto yo en ese sentido. Vale, turno 4. A lo mejor el camino peligroso me lo acabo descartando. 3-3. Cuando entra en juego puedes sacrificar otra criatura. Y si lo haces le pone dos contadores más uno más uno. Y luego además adivina dos. Adivinar no es muy bueno en este formato porque casi todas las tierras del mazo son... O sea, casi todas las cartas del mazo son tierras. Y bueno... Y casi siempre quieres las cartas en mano para descartar atrás y poner criatura. No está mal que tenga un 5-5, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, atacaremos con el 3-4 vínculo vital e iremos aguantando. Vamos a jugar el segundo pantano. Y antes de atacar, como he dicho siempre, activamos la habilidad de Momir Big. Voy a seguir conservando camino peligroso y lo otro que me ha salido. ¡Qué basura de bichos! A veces es muy injusto este formato. Cuando entran en juego con un contador más uno más uno, por cada color usado en su maná. O sea, de maná para haberlo lanzado. Bueno, obviamente tenemos aquí un ataque que hay que hacer. ¡Qué bichos más malos! ¡Madre mía! Y es que nos han dado un 1-4 y un 2-3 por 5 de maná. Al rival le han dado por 4 un 5-5. Bueno, era por 4, era un 3-3 realmente. Y ha tenido que sacrificar un bicho que no valía para nada, también es cierto. Pero ha perdido la carta y al final esto te acabas arrepintiendo. ¡Oh, no puede ser! Un cieno biogénico. Cuando entra en juego crea un 2-2. Y al final del turno le pone un contador más uno más uno sobre cada cieno. El mismo es un cieno y el token también es un cieno. Y nos ataca con un 5-5. Nos gana, ¿eh? Ah, bueno, podemos tirar el camino. Peligroso, ¿eh? Barremos mesa. Lo malo es que hay que pagar 6. ¡Ah, no! Nos falta el mana blanco para recortar. No me lo puedo creer, qué mala suerte, ¿no? Un daño a cualquier objetivo. Contador más uno más uno. Arrollar y prisa. O ficha de piedra de poder. Hace muchas cositas. Vamos a jugar tierra de turno. Es que no creo que vayamos a ganar con la voladora, ¿eh? Tampoco podemos hacer el camino peligroso. Bueno, mira, el camino peligroso sí mataría a este cieno. Nada, vamos a hacerlo de 6. Me descarto esta cosa que no hace mucho y a ver si nos dan una creatura que sea muy buena. Pues no. Un 5-4. Siempre que lances un hechizo histórico puedes pagar un mana negro y si lo haces en regreso no tenemos hechizos. Es que da igual. Los hechizos históricos son artefactos, sagas y cartas legendarias. Bueno, vamos a atacar con la voladora que tiene vínculo vital y al menos mantenemos un poquito la cosa de nuestro lado. C turno, él, si ataca con algo, ataca con el 5-5 nada más. Todo lo demás lo podemos bloquear fácilmente. Pero cada vez se nos va a ir complicando más la vida. El amuleto de los cabaretti podríamos... Es que no tenemos el blanco justo, tenemos... No... Nos acaba de matar nuestra única baza. Vale, ahora sí que... O sea, es decir... El mazo tiene 5 colores, ¿de acuerdo? Y tenemos 4 de esos 5 colores. Y las 2 cartas de la mano requieren blanco. Y justo no tenemos mana blanco. Vale, nos ha tirado al cementerio 2... No me lo puede ser. 2 llanuras nos acaba de tirar al cementerio. Ya no ganamos esto, ¿eh? Bueno, proseguimos. El rival tiene una carta en mano nada más. Pagamos 7. Me voy a descartar el amuleto de los cabaretti. Porque el plan es acabar tirando el camino peligroso. Y nos ha dado un 5-7 antimaleficio que cuando ataca adivinas uno. Pues nada, sin ataques. El homólogo croante que tenemos en el cementerio... Crea una ficha que es una copia de la criatura objetivo que no sea rana. Excepto que es una rana. ¿Vale? Creamos copias de criaturas. Suyas o nuestras, ¿no? Él en el cementerio... Lo que hemos visto antes... Vale, no tiene nada, no ha dicho nada. No fue nada que pudiese jugar desde el cementerio porque aparecería por aquí arriba. Vale, séptima tierra con lo cual empieza a funcionar Tatiova. Y las tierras las puede convertir en criaturas 3-3 que además ganan volar, ¿no? Nos acaba de tirar al cementerio otras 3 cartas que han sido golpe brutal. Que no estaba mal porque es un removal y 2 tierras más. Estaría genial robarnos una llanura. Bueno, aquí la buena noticia es que el rival es un poco cobarde. Y en lugar de atacar con todo... Bueno, no, está bien. Nos comemos solamente 3 de daño. O sea, seguimos vivos. Vale, aquí viene su jugada. Última carta de la mano. Tiene 6 de maná. Ah, le tiene solo 6 de maná. No, 7, claro. 7 con el pantano. Paga 6 y le sale un... 4-4 vuela. Bien. Siempre que haces un hechizo de instantáneo de conjuro. Gana más uno más uno hasta el final del turno. Exilialo y devuelve al final del turno. O adivina uno. Necesitamos maná blanco, ¿eh? Veamos. Ya da igual el maná blanco, ¿verdad? 2 y 3, 5 y 3, 8. Si nos sale Abazin, ¿qué más da, no? De coste 8... Fetalpa. Qué pena que no tenga vínculo vital. Pero un poquito sí va a frenar a nuestro oponente, ¿vale? El problema es que... Bueno, nos basta con no atacar. Vale, pues tenemos un 4-8. Vuela. Daña dos veces. Vigilancia. Arrolla. Indestructible. No está mal. No está mal porque va a ser difícil que él se decida a atacar demasiado. Nos quedan 16 vidas. Otra tierra más que convierte en criatura. Sigue dequeando. Y bueno, siguiente turno nos hemos quedado en el coste 8. Va a ser el tope, ¿no? Oh, no ataca. ¿En serio? Genial. Vamos con ello. Nos descartamos este bosque. 8. Coste 8. Nos sale el dichoso del caos. ¡Guau! Qué suerte. La llanura que necesitábamos además también. Bueno, atacamos con Zetalpa, obviamente. Que es gratis. Vigilancia. Arrolla. Indestructible. Daña dos veces. Te paso por encima. O sea, te van a pasar 7 de daño. Y ganamos el siguiente turno gracias a Zetalpa. Vale. Este 3-4 lo que hace es que cuesta uno menos porque al instantáneo conjuro en mi cementero que teníamos alguno, pero da igual. Lo importante es que tiene destreza. Es decir, crece cuando lanzas hechizos que no son de criatura. Y además, al entrar en el juego descartas tu mano, teníamos la mano vacía y robamos 3 cartas. El resplandor solar. Cada criatura se hace daño igual a sí misma. A su fuerza. A sí misma igual a su fuerza. Es decir, que con esto mataríamos todas sus criaturas y de las mías sobrevivirían bastantes, ¿eh? Tirando ese resplandor solar, que es la ira de Dios Roja Blanca esta que se le hace un tiempo en la gara de la chispa. Se habrían muerto todas, todas, todas sus criaturas al hacerse daño. Y a sí mismas, excepto esta, se habrían matado, ¿no? A sí mismas. Y de las mías se habrían sobrevivido todas, excepto el espectro persistente. Y de hecho, una de ellas es indestructible. Wow, tercera partida súper morona. Aquí sí que hemos ganado. Bien ganado. Vale, me encanta este formato. O sea, estaría jugándolo siempre. Afortunadamente no está siempre disponible porque te quemas, ¿eh? O sea, cuando llevas 10, 20, 30 partidas, dices, wow, al final es siempre lo mismo. Siempre coges la mecánica, tercer turno, octavo turno, buscas la carta tocha. Ojo que en el octavo turno, 8 de maná, tienes la de antes que jugamos esa que era... El Ángel era Abazín, puede ser, ¿no? Y también tienes Zetalpa. No sé qué habrá en el coste 9, pero habría que jugar más partidas para verlo. En cualquier caso, me lo he pasado genial. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!